¿Qué pasa? ¿También está? No hay nada. Ahhhh. ¿Qué? 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 Eso... Duwey nga. Hello, 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 mga prea. Nandito ngayon tayo sa Katunggad para manuway. Tara, sabahin niya ako. Mayroon? 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 Ito, mayroon. Ayos. Mayroon mo lang. Ayon, tumawag. Mayroon daw. Pati daw, pati. Mayroon. Gaya lang yan, mga pare. Ayon. Sige daw, kunyo mo daw. Ako lang. Maliyak. Ayon. Ayon. Ang tawag dyan, one way. Isa pala. Yeah. Nakalumaan na nyo. Nakalumaan na nyo. Ayon. 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 Kuna mo na. Ayon. Kailangan ka na. Kaya. Ayon. Ayon. Saan? Iyan ah. Ito. Wow. Kita niya yan? Kita niya yan? Diba? Uy, tika lang. Minapakan ako. Minapakan ako. Minapakan ako. Baka meron niyan. Uy, mayroon din. Galing ah. Galing. Galing. Magaling. Ayos. Ayon. Dito yung siswa nito guys. Tinanap na tuway tulad ito. 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 Yan. Yan. Diba? Tingnan natin yan. Up. Yun. Tuway. Ayos. Dalawa na. Ayon. Toto. Toto. Ha? Toto. Okay. Kailangan guys. Pag mapak ka. Kailangan pakiradama mapakan mo. Kasi misa na mapakan mo rin yung mga. Tuway. Misirs. Ito. Kumusta? Marami. Marami-rami na rin. Bawa. Palti daw, Pisan ko, mo. Gig a lado. Pidina pang-sports. Hindi lang pang-pamilya. Pang-sports pa. Pisan, mayroon ba? Pantin daw? y Baka sekali acaba. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, lejos de nuevo? Pues igual a la radio. ¡Verdad! ¿Verdad? 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 No, todo el mundo. Sabes que es muy confortable. ¿Eso solo? ¿Qué? ¿Eso es el bar få? ¿Cómo se hace? ¿Está bien? ¡Muchas, desado! ¡Majos! ¿Bien colda? ¡Muchas bien! Es un poco de hecho, ¿Cómo vas a hacer esta? ¿Cómo vas a hacer el culo? Un saludo a mi chico, con el presidente de la princesa y el presidente de la princesa y el presidente de la princesa y el presidente de la princesa me gustaría que me disfruta si mamá, pero no los hijos y si los hijos ¿Qué es lo que nos haces? ¿Cómo se haces? ¿Qué es lo que nos haces? ¿Cómo se hace? Uy, bueno... Wow, muy lento. Pierdoa sería. ¡Dale, todo lo que no está! ¡Bisik! ¡Ayuda! ¡Yuken! ¡Ayuda, Rice! ¡Ganud la mi bbisik, cuando mienten tu. ¡Bisik na bisik! ¡Ayuda! ¡No! y 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 No, hay dos, dos hijos. Seguimos en el barco. ¿Para qué es el lugar? ¿Eso es el lugar? ¿Eso es el lugar? Sí. ¿Eso es el lugar? ¡Yeah! ¡Guau! ¡Anda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, hello mga pre! Bale, nilipa tayo doon. Kabila, kabila na ang kanal na yan. Okay. Ok. 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Entonces, ayer nos vemos que es muy pequeño No nos vamos a comer, vamos a regresar a la gente para que se lea para que se lea ¡Para que se lea! ¡Wow! ¡Para que sea muy pequeño! ¡Apagando! ¡Apagando! La cadena de tierra de agua. La cadena de tierra de agua. Es muy difícil. Unen a... Un... ¡Hoo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Gracias! ¡No! ¡Ah! ¡Yep! y en oh y en oh y en y en ya ya y 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 Pintan natin, kumain tayo ng Hilaw na tuway So, hanggang doon na lang yung video natin Paalam!